¿Han tenido alguna vez la sensación de no estar listos para algo? ¿Sí? ¿No es raro lo que digo? Pues sí es raro, lo que pasa es que para nosotros es habitual y es normal tener la sensación en muchas ocasiones que sucede algo en nuestra vida en la que nosotros pensamos que no estamos listos o no estamos preparados. Y esa disociación entre lo que yo pienso y lo que ocurre es debido a mis ganas de yo tener razón enfrente de lo que se está dando. ¿Qué quiero decir? Todo lo que sucede, sucede. No es muy difícil de comprender, ¿cierto? El problema está cuando empezamos a analizar y a observar lo que ocurre desde nuestro prisma y entonces nos damos cuenta de que quizá no estamos preparados para aquello que está ocurriendo. Sin darnos cuenta ejercemos una disociación entre lo que ocurre y nosotros como participantes de lo que ocurre. Dejamos de ser parte de lo que ocurre para ser los observadores de lo que ocurre. Y en el momento en el que somos observadores de lo que ocurre, lo siento, pero no somos nadie. No veo a nadie saltar de alegría de la silla. Estamos viendo los mecanismos que los seres humanos usamos para generarnos sufrimiento. Estamos viendo la manera en la que usamos nuestra capacidad de pensar para pensar que nosotros existimos aparte de lo que ocurre y así generar un sufrimiento. Sufrimiento a través del cual definimos lo que ocurre. Por ejemplo, siempre que ocurre algo que tengo la sensación de que no estoy preparado, pienso que lo que ocurre no debiera de ocurrir. ¿Me acompañaron con ese sistema de pensamiento? Estoy usando el sistema de pensamiento que todos los seres humanos usamos de forma cotidiana. Lo voy a usar y a reusar y a reusar y a reusar y a reusar hasta que podamos ver lo estúpido que es pensar como pensamos. El problema que tenemos es que en nuestra vida usamos nuestra forma de pensar y de comprender las cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y vemos que no funciona, pero seguimos y seguimos y que no y seguimos y seguimos y seguimos porque pensamos que no hay otra fórmula, que no hay otra manera de usar nuestra capacidad de pensar. La hay. Lo que ocurre es que nos da miedo y ahora veremos por qué. ¿Te ha ocurrido alguna vez la sensación de que ocurría algo y sentías que no estabas preparado para eso? A mí también. Y esa sensación y esa situación lo que me estaba enseñando es que yo no me conozco. Porque si está ocurriendo es obvio que lo estoy viviendo y si lo estoy viviendo es obvio que sí estoy listo para vivirlo, porque si no, no lo viviría. ¿Me ha explicado aquí? Ok, me voy allí. Entonces vamos a estar usando una forma de pensar que pensamos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo para empezar a asumir algo que todos sabemos. Ya sabemos que como enfrentamos las relaciones no funciona. Ya lo sabemos. El punto misterioso es por qué seguimos haciéndolo de la misma manera. ¿Por qué no nos detenemos a contemplar, a observar desde dónde estamos haciendo lo que hacemos? Porque si lo miramos nos daremos cuenta y si nos damos cuenta uno deja de hacerlo. Pero si no te das cuenta te crees que como piensas es producto de algo que tú no puedes manejar. Y eso es falso. Vamos a seguir mirando estas ideas. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que ocurría algo y te ocurría? Como si tú no tuvieras nada que ver, que le llaman el, mira que me ha ocurrido. Como si fuese motivo para excusar el sufrimiento que estamos viviendo y la incomprensión que estamos viviendo en frente de esa situación. Si lo usamos a un nivel más concreto, le llaman el, mira que me ha dicho. ¿Alguna vez se han oído a ustedes mismos diciéndole a otra persona, teléfono en mano, no, no, nada, que mira que me ha dicho? ¿Les ha ocurrido alguna vez? A mí me ha ocurrido muchas veces. Es un intento de acumular seguidores alrededor de la idea, yo estoy sufriendo, por lo tanto, por favor, acompáñame a sufrir, porque no me digas que no, tú también sufres. ¿Les ha pasado alguna vez esto? Volvamos a la base. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que ustedes no estaban capacitados para vivir lo que estaba ocurriendo? Es tan simple como darse cuenta de que eso es imposible. Y cuando te das cuenta de que es imposible, en lugar de evitar aquello que tú piensas que no puedes vivir, te abres a vivirlo para descubrir qué está viendo en ti la vida que tú todavía no ves en ti mismo. Pero apenas nadie hace eso. Muchas cosas suceden en nuestras vidas que nos pillan por sorpresa. ¿Les ha pillado alguna vez algo por sorpresa? No ocurre nada por sorpresa. No veo a nadie saltar de alegría de la silla. Acabamos de ver que la idea, no hay sorpresa, que no hay nada que te pueda pillar así al azar como quien lanza una flecha y te da en la cabeza, y te puedes lamentar de ese impacto. Porque tú eres el que lanza la flecha, tú eres el arco, tú eres la flecha y tú eres la diana. Y sigo sin ver nadie saltando de alegría de la silla. Es lógico que nadie salte de la silla de alegría. Cuando intentamos comprender esto como si fuese alguien externo a nosotros que estuviese hablando, ¿tienen la sensación de que soy yo quien habla? Vamos con esta idea, si la comprendemos, a otra cosa. Yo no puedo ser, no puedo ser yo quien te esté hablando. Es literalmente imposible. Tu cabeza está interpretando lo que oyes. Te estás hablando a ti mismo. Pero no asumimos esta base, esta base del pensamiento humano. Es básico, es elemental. No asumimos ni tan siquiera el primer del año, porque seguimos pensando que nosotros somos nosotros y el otro es el otro. Y nadie se atreve a cuestionar ese pensamiento, dándose cuenta de que cualquier cosa que tú me vayas a decir, la tengo que estar escuchando desde mi cabeza, porque si no, no la puedo escuchar. Es literalmente imposible. Ese nivel de comprensión la mayoría de seres humanos lo detesta. ¿Saben por qué él lo detesta? Porque si lo que acabo de decir es verdad, que no lo sé. Si lo que acabo de decir es verdad, significa que tú eres el responsable de todo lo que tú has escuchado en toda tu vida. Más bien veo gente arrugarse en la silla. Si tú me hablas, mi cerebro va a empezar a interpretar lo que estás diciendo. Y tengo dos opciones, o te escucho a ti o escucho lo que dice mi cabeza. Si escucho lo que dice mi cabeza, no estaré escuchándote a ti, no sabré qué está ocurriendo, pero sí creeré que tengo la sensación de que lo sé, porque mi cabeza está interpretándolo. Y como la escucho ciegamente, pensaré que sé lo que está ocurriendo. Adivina qué pasará. Creeré que sé qué está pasando sin comprender realmente qué está pasando. Por ejemplo, creeré que me has decepcionado. Creeré que me has decepcionado. Lo he entendido, me ha decepcionado. Pero no entenderé por qué me ha decepcionado. Y no entenderé por qué me ha decepcionado, porque no he entendido nada. ¿Me acompañaron hasta aquí? Nadie sin saltar de alegría. Estamos tratando de reducir a la nada nuestro objetivo más elevado de adoración. Nuestro Dios. ¿Cuál es nuestro Dios? Nuestra propia opinión. Nuestro propio pensamiento. Yo lo he visto así, yo no lo he entendido así. Y así son las cosas. No pasa nada si lo hacemos. Pero vamos a entrar en la charla a través de esta idea, porque hasta que no te abras a la posibilidad de que aquí no esté hablando nadie, no te escucharás. Mientras no te escuches, no puedes comprender lo que aquí está siendo dicho. ¿Me permiten entrar en una idea loca? Dentro de nuestro prisma personal de las cosas, el enfoque personal de las cosas, todos tenemos un enfoque personal, todos tenemos un prisma. Ahora mismo tú estás percibiendo la charla que está teniendo lugar desde la silla en la que estás sentado. No estás sentado en la del otro, estás sentado en la tuya. ¿De acuerdo? Ahora observa. Me acompañan con esto, por favor. Tú no eres el propietario del punto de vista en el que estás viendo la charla. Tú no eres quien posee ese punto de vista. Tú no eres su propietario. Tú no eres su propietario. Andavan. Andavan. Hola. Gracias. ¿Alguien diría ¡Uh, qué inesperado! No. No puede ser inesperado porque esto ocurre mientras ocurre. ¿Me acompañan con esto? Esto no ocurre mientras yo pensaba que no tenía que ocurrir. Esto ocurre mientras ocurre. Otra cosa es ¿qué estoy pensando yo? Si yo estoy pensando otra cosa esto me va a sorprender porque lo que está ocurriendo y lo que estoy pensando están disociados. Entonces ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Vieron? Ahí surge el miedo, ahí surge la duda, ahí surge la incomprensión. Ahí no comprendo por qué sucede como sucede. Ahí no entiendo por qué sucede cuando sucede. Porque yo tenía otro tiempo prestadecido para esto. ¿Vieron? Ahí es donde yo empiezo a luchar y a cuestionar la realidad que ocurre en mi día a día. Ahí es donde empiezo a enfadarme, a enojarme y a sufrir. Ahí empiezo a ser yo. Mis cosas, mis gustos, mis maneras. Y no les estoy pidiendo que lo renuncien. No renuncien a eso. Les estoy mostrando que eso no existe. Volvemos. Volvemos, volvemos. Vamos a la idea loca. Si me has dado permiso para hablar sobre la idea loca, vamos a entrar en la idea loca. Los seres humanos hoy en día usamos una idea personal. Le llaman el yo. Y a través de ese pensamiento personal pensamos todo el resto de pensamientos. Eso sucede porque el pensamiento que yo tengo acerca de mí creo que soy yo. y en el momento en el que yo pienso un pensamiento cerca de mí que creo ser yo, ya estoy perdido y empiezo a pensar todo en función de ese pensamiento personal. Hasta aquí me acompañaron. ¿Qué pasaría si tú estás siendo pensado por una conciencia? entonces los pensamientos que tú piensas personales no estarían siendo pensados por esa conciencia sino que serían solo tuyos y pudiera ser que te sintieras solo incomprendido incluso abandonado en tu vida mientras eso no está ocurriendo en ningún momento. Me acompañaste hasta ahí. Solo puedes sentirte abandonado si lo interpretas de esta manera. Hay una manera de experimentarlo muy obvia. Necesito voluntario o voluntaria. Masculino o femenino no me importa el lado de la edad. Por favor, ven conmigo. Me da igual. ¿Vieron? ¿Te puedo usar ya? ¿Te puedo estar usando? Lo que acabamos de ver... Piensen una cosa antes. Por favor, acompáñame. Aquí nadie sabe más. Aquí nadie dice lo correcto. Aquí nadie dice lo incorrecto. Simplemente nos exponemos y al exponernos nos vemos. Entonces, él se ha expuesto nos hemos visto. No le hemos visto. Nos hemos visto. Hemos visto como lo que solemos hacer es anticipar las situaciones. ¿Qué va a suceder? Necesito saber qué va a suceder para saber si me tengo que sacar la chaqueta o no. Me tengo que sacar la chaqueta. Voy a tener que hacer tres triples mortales o voy a poder sentarme tranquilamente porque en función de lo que voy a hacer tengo que ir más cómodo o menos cómodo. Y así es como enfrentamos nuestro momento momento en el día. Intentamos interpretar desde el futuro qué va a acontecer para que cuando llegue al presente yo ya lo tenga todo bien sabido. De esta manera no me pillará por sorpresa. Pero como estoy pensando en el futuro el presente me está pillando por sorpresa todo el tiempo. Bien honesto. que él haya levantado la mano primero de todos alguno de ustedes puede que les haya sorprendido y a lo mejor a él el primero de verse levantar la mano quién sabe no importa pero está ocurriendo a tiempo real está ocurriendo mientras ocurre si tú te unes a lo que ocurre no hay sorpresas hay acontecimientos muchos de ellos serán misteriosos sí, claro porque muchos de ellos no vas a saber desde dónde están siendo creados pero gracias a poder vivirlos vas a poder descubrir qué hay detrás de ese misterio. Entonces me acompañaste hasta aquí vamos a ver la parábola de la persona que nunca fue abandonada. Observen. Puedo regresar a tu silla gracias. Gracias. Ahora observen se está marchando puedes detenerte por favor. Ok. Regresa. Observen el gesto. Hola, ¿qué tal? Hola. Puedes irte. Sí. Ok. Observen. Detente. Ven. Atentos. Lo que está ocurriendo es que él se va y él vuelve. No está ocurriendo que él me abandona y luego se arrepiente. No. ¿Lo vas viendo? ¿Puedes volver, por favor? Él no me puede abandonar. Él no tiene la capacidad de abandonarme. Solo se puede ir. Yo sí tengo la capacidad de entender esa marcha como un abandono. ¿Por qué? Porque la vivo personalmente. La estoy viviendo desde mi rango de experiencia Sergi. Entonces, como no sé quién soy y me siento solo en el universo y en mi vida, cada vez que estoy con él siento la sensación de que no lo estoy. Siento la sensación. Le hago responsable a él de la sensación de ser querido y estar acompañado y cuando él decide irse por el motivo que quién sabe qué y qué importa, yo me siento abandonado porque siento que se me están retirando todas las sensaciones que yo sentía cuando estaba con él. Eso le llaman apego. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Ven. Antes de que me líes. Sí. Si eres tú que me estás provocando. Ya, ya, lo veo, ya. Si yo me tengo que detener a entender esto, clausuro la charla ahora mismo porque es lo que llaman esto se te está escapando. ¿Les suena? Esto se está desmadrando demasiado porque en la vida nos gustan las cosas espontáneas originales pero hasta un cierto punto cuando la vida se pasa de original empieza a ser extraña, empieza a ser muy, muy rara. Intentamos evitar que ocurran ciertas cosas así. intentan evitar que ocurran ciertas cosas así. tú, tranquilo, si no pasa nada. Te puedo usar. No hace falta ni que te levantes ni que te saques la chaqueta si no quieres. ¿Han visto lo que ha hecho? Ha ido para allá, ha vuelto para allá y finalmente ha decidido sentarse allá. ¿Sí? Así es como ocurre. Él va para allá, él vuelve para allá y ocurre así. No hay ninguna sorpresa. No hay ninguna sorpresa. La única forma, insisto, de que te puedas sorprender o te pueda enojar es que mientras ocurre tú pienses que debe de ocurrir de otra forma. Es la única manera. La única manera de que esto te pille por sorpresa, te sobrecoja. No sepas qué hacer con ello. La única forma que pienses de que lo que está ocurriendo no debiera es que tú lo interpretes fuera del acontecimiento. Entonces, nos disociamos, lo observamos como si no tuviéramos nada que ver cuando está ocurriendo dentro de mi vida, está ocurriendo dentro de mi vida. Y pienso que el responsable de lo que ocurre es él. Cuando no es cierto, volvemos. Tú no eres el propietario del punto de vista que estás usando sentado en tu botaca. Tú no eres el propietario. Ahora vamos para allá. Tú no eres el propietario. Eres el responsable. Eres el responsable al 100% de qué ves, cómo lo ves y cuándo lo ves. Eres el 100% responsable, pero no es tuyo, no te pertenece. Cuando tú te miras a ti mismo y te ves, no te perteneces. Eres responsable de cómo te ves. Eres responsable de qué haces con cómo te ves. Y eres responsable del momento en el que te ves de esa manera. Eres responsable de eso, sí, pero no te pertenece porque estás haciendo eso a través del uso de una conciencia que no es personal. Porque lo está haciendo también el de al lado y el de frente y el de atrás. Porque usamos la misma conciencia. Entonces, yo siendo yo, siendo Sergi Torres, no me pertenezco a mí mismo. Sí soy responsable al 100% de mi experiencia a Sergi Torres. Por supuesto. Soy responsable de todo lo que siento, de todo lo que veo, de cómo lo veo y de cuándo lo veo y de lo que hago con ello. Sí. Un ejemplo mucho más práctico. Algunos de ustedes tienen hijos, otros tienen sobrinos, otros tienen padres, otros tienen socios. No son suyos. No les pertenecen. Sí son responsables al 100% de ellos. ¿Me acompañaron hasta aquí? Son responsables de sus hijos, de sus vecinos, de sus conciudadanos, de sus presidentes de gobierno. Son responsables al 100% porque están teniendo lugar en sus vidas y ustedes son responsables al 100% de sus vidas. Pero ustedes no son los propietarios de sus vidas. Entonces empezar a experimentar la vida humana sin poseerla te permite empezar a descubrir formas de pensar que no están basadas en el personalismo sino en la conciencia. Le llaman también amor. Yo no puedo amarte a ti incondicionalmente si estoy tratando si estoy tratando de amarte a la forma mía. No es posible porque mi forma de amar es muy nueva. Tiene 41 años de experiencia solo mi forma de amar. Mi forma de amar está basada en muchas decepciones. Mi forma de amar está basada en mi ignorancia. No te puedo amar desde ese lugar y esperar sentirme bien. No tiene salida, no tiene sentido. nadie salta de alegría de la sella. Seguimos avanzando. Sin embargo, no es una comprensión que se alcanza conceptualmente. No son tres, cuatro conceptos que tú unes al concepto que tú tienes de aquello que leíste y aquello que te pasó que recuerdas en aquel año y empiezas a comprenderlo. No funciona así. Se comprende a través de la experiencia. Cuando lo vives lo comprendes porque lo eres. No se puede comprender un abandono, una muerte, un divorcio, un holocausto. No se puede comprender si no estás en la experiencia de ser ser humano plenamente abierto a asumir su responsabilidad. Entonces empiezas a comprender. Y no es una comprensión insisto conceptual. Comprendes cada paso que das porque das el paso. Comprendes cada paso que das porque das el paso. No comprendes y luego das el paso. Me acompañaron hasta aquí. No tiene sentido intentar comprenderlo y luego avanzar porque entonces viene la sorpresa. ¡Ah, ya sé qué ha ocurrido! ¡Uy, no! ¿Les suena eso? Uno intenta comprender por qué me han abandonado entonces establezco estrategias antiabandono y cuando voy con la siguiente pareja y ya del minuto uno estrategia antiabandono a tope me doy cuenta sin ser consciente de que a más estrategia antiabandono más estoy agobiando a la persona que no quiero que me abandone por favor otra vez y se vuelve a ir. Pero te abandonan y eso no tiene nada que ver contigo. No has podido hacer nada ni podrás hacer nada. No tiene nada que ver contigo personalmente hablando pero tú eres al 100% responsable de lo que está ocurriendo y de cómo tú lo vives. ¿Qué quiero decir? Que si tú te vas y yo estoy experimentando que me abandonas es cierto que no tiene nada que ver conmigo pero eso que estoy viviendo es 100% responsable de mí porque es como yo lo estoy interpretando. Pero no es culpa tuya. Ah, amiga culpa, amiga culpa, amiga culpa. Vamos a entrar en ella. ¿Alguna vez se han sentido culpables por algo? ¿Cinco personas en este sector? Aquí es el sector de los culpables. Permitan que les explique una cosa a ellos para igualar la cosa. No tiene sentido, ¿verdad? Pero así es como jugamos los seres humanos. La culpa. La culpa es una experiencia que no existe. La tienes que generar tú. Si tú no la generas de por sí no ocurre. ¿Me acompañaste hasta ahí? Es una interpretación. Así es. Entonces, en el momento en el que yo me siento culpable por algo ya me puedo detener. en lugar de seguir actuando en base a mi culpa puedo detenerme y empezar a examinar esa culpa para terminar dándome cuenta de que no hay razón de sentirme culpable. Pero sí hay razón para asumir su responsabilidad y descubrir que detrás hay una interpretación personal que me lleva a sentirme culpable. por la misma regla de tres nunca nadie es culpable de nada. Trinity. Nunca nadie es culpable de nada. Cuando empiezas a darte cuenta que en tu vida en todos tus recuerdos almacenados en tu cabeza nadie fue culpable de nada te vuelve a situar en un espacio donde tú estás invitado a asumir la responsabilidad completa de tu experiencia humana y nadie quiere hacer eso. Lo interesante es que cuando tú asumes tu experiencia humana completamente te das cuenta de una conciencia que no habías visto y que sí te está asumiendo a ti. Y ahí es donde íbamos a llegar con la idea loca. La idea loca de que quizá tú no seas quien piensas que eres sino que hay una conciencia que te está pensando y tú no ves cómo piensa esa conciencia porque tú piensas que piensas de esa forma particular me acompañaron. Entonces el amor en esencia es muy probable e insisto es muy probable que si existe el amor te esté amando pero tú no te sientas amado porque tú estés esperando sentirte amado en base a las reglas de tu amor personal. Por eso es que vamos a buscar ¿qué? Amor personal. nadie se abre a sentirse amado todo el mundo va a buscar amor personal y si no me amas me lo tomaré como personalmente. No veré que estamos en un estado de conciencia que tiene miedo del amor no lo veré veré que tú no me amas a mí. Me acompañaron con esto es muy doloroso hacerlo y lo hacemos porque pensamos que es así como es ahora bien yo no les estoy diciendo como es simplemente estoy usando una opción le llaman humana para que nos demos cuenta de que quizá no es así no es así se imaginan si ustedes estuvieran pensando desde aquí desde aquí se estuvieran pensando a sí mismos ustedes desde aquí que la forma física que tienen su estructura emocional su estructura mental está siendo pensada desde un estado de conciencia que está situado aquí se imaginan un momento eso es muy probable que si yo pensase que mi pensamiento está en mi cerebro es muy probable que no fuese consciente de la conciencia que estoy usando desde aquí me acompañaron curiosamente y ahí va la paradoja a más entro a mí a más entro en contacto con mi inocencia con mi parte interior con esa relación interna entrañable más se amplía mi conciencia de modo que a más me conozco a mí mismo cuando te miro más te conozco a ti misma me acompañaste con esto porque somos la misma conciencia sin embargo estamos intentando conocer yendo hacia afuera el resultado de la búsqueda es infructuoso es infructuoso pero seguimos una y otra vez con el mismo sistema porque hemos inventado lo que como lo llaman esperanza la esperanza de que algún día la zanahoria se caerá del palo estamos hablando de oportunidad de la oportunidad que se nos está dando a cada instante es una oportunidad constante es una oportunidad constante es una oportunidad constante situación tras situación es una oportunidad que se nos da de vivir abiertamente lo que sucede porque es la única forma de comprenderlo finalmente cuando yo me abro a vivir mi experiencia humana cuando yo me abro completamente a vivir mi experiencia humana comprendo que no tengo ni idea de cómo ser yo no tengo una más remota idea y al mismo tiempo empiezo a encontrar un espacio de la conciencia que no veía desde mi punto de vista mi punto de vista excluye muchas realidades ¿sabían eso? mi punto de vista excluye muchas realidades excluye muchas realidades cada juicio que metimos excluye todo el resto de posibilidades infinitas que hay alrededor lo llaman establecer establecemos las realidades sin darnos cuenta y una vez las hemos establecido las vivimos tal y como nosotros las establecemos pero eso no se puede descubrir si tú no asumes al 100% tu experiencia de vida siempre va a dar la sensación de que algo te está ocurriendo y esa sensación no es salvable la podemos anestesiar ¿cómo? creyendo que los demás nos están haciendo lo que creemos que nos están haciendo bueno ya que estoy tengo dos preguntas una ¿cómo haces para no anticipar? me quedé con la anterior ¿cómo haces para no anticiparte? es como algo muy y a la vez no sé si hay ocasiones que sirve anticiparse perdón es como algo muy es muy rápido o sea hay que estar como consciente muy consciente todo el tiempo detente un instante ahí vamos a mirar esto antes de intentar comprenderlo vamos a mirarlo vamos a escuchar lentamente lo que acabas de decir no porque sea un error sino porque lo hacemos todos y así lo podemos ver ¿me estás diciendo que en tu cabeza ocurre un proceso que es más rápido que tú? pregunto es como si ¿dónde vas? no sé no lo puedo detener mi decisión de andar es más rápida que mi decisión de no andar ¿sí? eso físicamente parece estúpido lo vuelvo a hacer disculpen si me estoy exponiendo pues me expongo es como si tuviera la decisión de avanzar y esa decisión fuera más rápida que mi decisión de no avanzar y fuese así ¿qué te pasa? no lo sé ¿sí? no, está bien te entiendo pasa palabra pim no, no, no espera, espera fuiste muy rápida explícame ¿qué has comprendido? me parece quizás no estoy segura de que no me convence esa idea o sea no sé si en todas las situaciones es mejor por eso la comprendiste porque no te convence te estoy preguntando anticiparse es como que no estoy segura que esté bueno en todas las situaciones me parece que en algunas puede servir ¿el qué? anticiparse ¿sí? me parece no sé es que no me vienen todas a la cabeza alguna vez vamos a ponerlo encima de la mesa ¿tú crees que tú tienes la capacidad de anteceder anticipar algo que va a ocurrir tal como tú lo anticipas? sea honesta por favor ¿tú crees que tienes la capacidad de anticipar algo que al anticiparlo te va a servir porque va a suceder tal como tú lo estás anticipando? no, tal cual no ahora observa tal cual no por una razón porque cuando nosotros anticipamos anticipamos siempre en base a nuestra inseguridad y nuestro miedo y la vida ocurre en base a la presencia no en base al miedo por eso es que nunca encajan corremos el riesgo de que encajen o se asemejen mucho en la forma que tú anticipes algo que aparece que mira si está ocurriendo pero cuando lo vives te das cuenta que en el fondo está ocurriendo como tú has anticipado pero no del todo hay algo que se está perdiendo ahí porque no lo estás viviendo como tú esperabas que lo ibas a vivir una vez que ocurra lo que tú anticipas ¿me acompañaste? ¿fui muy rápido? no, está bien seguimos avanzando avanza por favor bueno tengo otra duda que tengo hace varios días ¿hemos resuelto ya esto? ¿ya has visto que hay en ti una capacidad que piensa más rápido que ti misma? ¿ya has visto eso? ¿ya has visto que quizá 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 no tiene sentido la forma que yo tengo de observar mi proceso psicológico? y sí pero aunque no tenga sentido paso palabra te estoy usando ¿me permites? por favor termina la frase no sé tendría que no sé es como muy fuerte un cambio de sol ahí está claro estira el hilo hasta el final mujer estira el hilo de la piñata para que caigan los regalos claro estira el hilo hasta el final estiramos y no ha caído nada tira hasta el final mujer acompáñame con esto por favor acabas de anticipar que quizá sea muy fuerte un cambio así cuando no tienes ni idea yo tampoco ¿de acuerdo? déjame un momento voy a hablar con mis amigos los culpables cuando anticipamos algo pensamos que la anticipación tiene todo el derecho de existir de esa manera y creemos que es muy acertada porque usamos los datos que tenemos en nuestra cabeza que concluyen de esa manera pero no funciona entonces anticipamos que si hago esto ocurrirá aquello y si no hago aquello ocurrirá lo otro y tratamos de tomar las decisiones de forma anticipada por eso no decidimos por eso las decisiones nos asustan porque anticipamos la mejor opción ¿cómo sabes tú cuál va a ser la mejor? si no la decides no lo verás y preferimos no decidir toma la decisión y lo verás igualmente si tú piensas que te has equivocado da igual la que elijas te equivocarás y si tú piensas que has acertado da igual la que elijas vas a acertar porque no depende de la elección sino de la mentalidad desde la que tú estás viendo la decisión que tomas tiene que ver con la mentalidad que tú usas para observar todo lo que haces me acompañaron hasta aquí y es tan fundamental como la alegría de vivir ¿se acuerdan? la alegría de vivir la alegría de vivir uno busca en sí mismo la alegría de vivir y a lo mejor ni tan siquiera la encuentras tienes que ir a algún recuerdo y a lo mejor ni la encuentras la alegría de vivir esa capacidad de alegría de vivir es inherente a la experiencia consciente es inherente a todos nosotros la única forma que tenemos de dejar de experimentar eso de esa forma es de nuevo creyendo que como nosotros entendemos lo que ocurre es así es así yo lo he visto así es porque es así y no me digas otra cosa porque yo lo he visto así y es así sabiendo esto yo no te estoy explicando como si es porque no tiene sentido porque para explicártelo te lo voy a tener que explicar desde mi punto de vista y por lo tanto será mentira pero lo que sí puedo hacer es usar lo que usamos para que veamos que quizá no es así todo lo que estoy diciendo yo no lo comprendo desde mi perspectiva personal si lo parecía les pido disculpas no pretendo mostrarles que yo sé lo que estoy diciendo yo no tengo la más remota idea de qué significa lo que estoy diciendo pero sí puedo comprenderlo porque estoy viviendo lo que estoy diciendo ¿me acompañaron? estoy abriéndome a ser responsable al 100% de lo que estoy diciendo de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy haciendo eso te incluye a lo que estás preguntando y a lo que estás haciendo tú con tus preguntas lo incluye por eso es que puedo jugar en lugar de tomármelo en serio porque puedo ver que lo que estás haciendo en realidad es exponerme tú exponerme a mí una parte de mí que sin ti no veo una vez vista bailemosla porque solo bailándola te puedes dar cuenta de que no es como uno piensa segunda cuestión va a estar relacionada porque estoy tratando de ver a los demás como espejos no sé este concepto de que reflejan siempre en realidad lo que uno es y me cuesta un poco porque no sé si es que estoy interpretando o sea no sé cómo hacerlo cómo sé si es verdad o no importa si es verdad sino que importa lo que siento y sentirlo y de eso se trata o bueno estoy un poco observa ¿tú lo entiendes? no o sea entiendo el concepto pero no no lo puedo poner en práctica trae tu cuerpo conmigo por favor ahora observa lo que te voy a mostrar te va a mostrar te va a mostrar que no tienes razón si tú te aferras a tu manera de comprenderlo es lógico que pienses que no lo comprendes ¿me acompañas con esto? uuuh interesante elige quien quieras ya sabemos que son culpables elige quien quieras elige quien quieras por favor si una persona ¿quién? acércate más para que la persona se sienta señalada ok no hace falta que muevas tu cuerpo mírala ¿ves lo que ves? ya está efecto espejo ahora observa todo lo que tú piensas alrededor de lo que acabas de vivir de que si sí de que si no de que si no sé qué que no sé cuá y de la anticipación que tú has hecho de cómo tenía que ser el efecto espejo que no encaja con cómo ha sido te lleva a comprender que no lo has entendido ¿puedes mirarla? ¿la ves? efecto espejo uno pensará ¡ah! no puede ser tan simple tiene que ser suficientemente complicado como para que no lo comprenda y mi pregunta esté justificada no, porque a ver yo estaba leyendo acerca del camino a la iluminación y cómo ponerlo un poco ¿tú te quieres iluminar? no sé todavía no lo sabes por eso quiero saber más o menos de qué va ¿por qué es irreversible? sí ya sé ¿por qué es irreversible? porque yo me doy cuenta que a medida que vamos a protejamosnos no sea que el instante presente sea una oportunidad de darnos cuenta de que ya estamos iluminados pero no queremos experimentarlo cubramosnos eso le llaman ¿te aplauden? yo tampoco solo lo saben los que han aplaudido ¿vieron esto? solo los que han aplaudido saben por qué han aplaudido los que no lo hemos aplaudido no sabemos por qué ¿para qué detenernos a intentar entenderlo? ¿puedo decirte una cosa? es personal no hay nadie aquí ¿puedo? es muy personal no intentes entender nada no te coacciones no te retengas a la espera de la comprensión en ningún ámbito porque es la vida y la experiencia de ella lo que te lleva a la comprensión nos hemos dedicado durante mucha parte de nuestra vida a evitar muchos espacios de nuestra experiencia muchos espacios en muchos ámbitos y nos lleva a una incomprensión que esperamos resolver conceptualmente cuando la vida nos está dando toda esa oportunidad todo el tiempo ¿me acompañas una vez más? y gracias por dejarte usar de esta manera cuando tú la miras a ella tú estás viendo automáticamente lo que comprendes que estás viendo una mujer su edad cómo mira si es tierna no es tierna ya estás viéndolo ¿me acompañaste hasta ahí? pero todo lo que tú estás viendo de ella no lo estás viendo desde aquí lo estás viendo desde aquí ese es el efecto espejo el problema que tenemos con el efecto espejo es que como lo estamos mirando desde nuestra idea personal de ella pensamos que estamos viéndola a ella en lugar de vernos a nosotros mismos pero es solo una sensación es muy difícil ¿qué es difícil? a ver claro verlo en mí o sea ¿de verdad es difícil verlo en ti? o a lo mejor es que no lo quieres ver en ti no lo veo yo creo que trata ¿tú crees que tratas? entonces no tratas ¿me acompañaste hasta aquí? ¿lo crees? es una idea yo también estoy creyendo que estoy hablando con esa persona de atrás y yo no veo nada de eso en mí ¿segura? acompáñame Trinity damos una vuelta más mírala a ella dime un adjetivo acerca de ella ¿cómo es? un adjetivo ¿cómo es? agradable bien ven conmigo cosa buena no ¿qué importa? no importa si es buena o es mala vas a ser tú ¿qué más da? me acompañaste el espejo no se inmuta si tú vas sucio limpio o le temes a lo que ves no se inmuta el espejo refleja perfectamente esa es la conciencia y ahora acompáñame ¿cómo es esa mujer de allí? agradable es agradable imagínate que yo con una jeringa la introduzco en tu conciencia cerebral y extirpo la idea agradable no aparece en tu conciencia cuando tú la vuelvas a mirar no la verás agradable porque en tu conciencia no existe agradable me acompañaste Trinity gracias sigue acompañándome ahora observa verás muchos rostros aquí distintas posturas distintas formas de mirarte algunas parecen que están súper abiertos otros parece que te están cuestionando otras parece que están durmiendo otros te acechan pero atención es en función siempre de cómo yo estoy interpretando eso imagínate que la persona que yo pienso que está ¿cómo es que lo he descrito? se me olvidó la palabra la persona que está contradiciéndome he dicho cuestionando gracias imagínate que hay una persona así que es la que yo pienso que está cuestionándome y esa persona entró aquí así y ahora está así pero claro yo la pillo así y pienso que está cuestionándome cuando antes sí está en un proceso de libertad ¿me explico? y entonces ¿qué haces con eso? no importa ah no importa pero está en tu conciencia eso es ahí está siendo que te das cuenta que está en tu conciencia y listo ¿qué más? y bueno y vas a hacer ¿qué más vas a hacer? bueno te das cuenta que está en tu conciencia y vas hacia adentro y bueno ya has ido ya has ido en el momento en el que miro en el momento en el que sí, sí, sí te quedaste porque diste un paso más allá de tu conciencia uuuh ok si tienes la sensación de no comprender lo que dices no pasa nada a mí me ocurre todo el tiempo ok tú la miras y la ves agradable en el momento en el que la estás viendo agradable es porque la estás interpretando es simple yo miro a alguien de aquí y le veo impertinente le veo impertinente porque en mi conciencia está la idea de impertinencia ¿por qué? porque yo me veo a mí mismo en algún lugar impertinente ¿me acompañas un paso más? eso lo entiendo pero es que el concepto de interpretar me quedó como algo negativo en algunas charlas que vi entonces de ahí no lo interpretaste negativamente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? puede ser entonces entendí como que todo lo que sé interpretar no debería eso es lo que hablamos cuando yo interpreto personalmente esto cuando yo interpreto personalmente esto que está ocurriendo aquí si yo interpreto esto personalmente no lo entenderé ¿y cómo lo interpretas no personalmente? viendo mi interpretación y dándome cuenta que es personal cuando yo veo que yo te estoy juzgando en base a mi perspectiva personal ya puedo no creerme ninguna de mis opiniones cuando hago eso y eso sucede a través de una decisión no por arte de magia hay una decisión que tú tomas de observar y no creértelo se abre un espacio de conciencia donde puedo ver lo que no veía desde mi punto de vista porque estaba hipnotizado por mi punto de vista cerca de ti ahora observa esto voy a usarlo si yo interpreto lo que está ocurriendo voy a interpretar que tú no lo estás comprendiendo o voy a interpretar que yo no lo estoy diciendo correctamente y voy a intentar cambiarlo y cambiarlo y cambiarlo y esforzarme y esforzarme para intentar manipular un momento que no es manipulable sin embargo visto esto puedo soltarlo y empezar a jugar con él y irme y acercarme irme y acercarme para verlo para verlo hasta que empiezo a ver desde un lugar que va más allá y de repente sin decir nada te veo a ti explicándome a mí ¿te acuerdas que hiciste eso? ah ok tengo que seguir ¿viste? se trata de eso y eso no es explicable yo no lo puedo explicar no existe un razonamiento humano coherente que se pueda comprender porque no es lineal la comprensión es espontánea está basada en el presente no está basada en la concatenación de pensamientos la chica que estaba ahí arriba preguntando no es tu antecesora tú no eres tú no eres la experiencia evolucionada de aquella chica que preguntó desde allí no tú eres tú ahora solo aquí y observa no tienes herramientas para ver más allá de lo que estás viendo aquí si puedes recordar que estuviste allí y traer ese recuerdo para darte un sentido de algo que no está ocurriendo ahora me acompañaste cuando empezamos a usar y que bueno ahí se siente como me acompaña porque la mirada se vuelve así porque estás viendo estás viendo seguimos avanzando me sigues acompañando ok cuando en lugar de seguir necesitando atraer los recuerdos para definirme en el presente y así poder anticipar un futuro cuando en lugar de eso empiezo a usar esa energía para observarme en el presente me doy cuenta de cosas me doy cuenta de cosas y ese darme cuenta no se lo puedes explicar a nadie y nadie te lo puede explicar es un ahhh y el otro que y tú ahhh viste y ahora observa como esa visión incluye un estado anímico es un estado de de la niñez de cuando éramos niños ahora nos pondríamos a jugar a qué a qué viste porque estás abierta yo estoy abierto estás abierta de esta apertura puede surgir aquello que la vida necesite que surja no lo que tú y lo que yo queremos que surja aquí pues ya que estamos tan abiertos pues entonces viste no es necesario eso no es necesario lo hemos hecho durante muchas veces pero cuando hacemos eso terminamos cerrándolo a nuestras ideas del pasado de lo que es amar de cómo se tiene que relacionar uno y terminamos en el mismo lugar como sentados ahí en esa grada mientras ya no estamos allí estamos aquí ¿me acompañaste? una sola cosita sí, por favor esto puesto afuera en el afuera se me hace ¿qué afuera? en la vida real digamos esto es un teleñecolandia pregunto pregunto yo pregunto ¿tiene pinta de show de Truman? sí, sí lo tengo que decir pero si esto es show de Truman el otro lo es más todavía porque aquí al menos la gente se nota que están contratados para ser público pero afuera no se nota no, pero yo creo es un pensamiento seguro o un prejuicio pero ¿te imaginas que la única que ha pagado entrada eres tú? no me importa no no sí, entonces los empiezas a mirar así como joder qué buenos actores que son me la han jugado en el afuera a ver estira la piñata por favor estírala es que yo a ver considero que acá el grupo está un poco más abierto que lo que es la gente en el afuera quiere decir hay una predisposición en la gente que yo considero que hay un pasito más adelante en el sentido de conciencia observa esto cuánta sabiduría se desprende de aquí me permiten verla un momento te acompañas lo que te voy a decir yo ahora es lo que tú me acabas de mostrar a mí insisto antes de abrir la boca lo que yo te voy a decir es lo que tú me has mostrado por lo tanto tú lo tienes que saber si no no me los podías haber mostrado ¿me acompañas con ahí? ya no sé ni lo que digo cuando tú dices esto está muy bien pero afuera no veo cómo hacerlo es de nuevo una anticipación estás anticipando en base a tus experiencias pasadas de cómo ha sido para ti hasta ahora ¿cómo va a ser luego cuando salgas del teatro? porque yo veo gente que mi opinión es que está siendo feliz o se está expresando y veo otra gente juzgándola o sea sin estar yo en la situación lo veo ¿cómo puedes verlo si no está en la situación? porque la opinión que yo tengo de personas que se están expresando y están siendo felices es lo que el común de la gente lo cataloga en general no todo seguro pero lo cataloga como bueno está loco o siempre el miedo no sé eso a ti eso que acabas de decir a ti te sirve para llegar a una comprensión de esto o te ayuda a evitar la comprensión de eso ¿te lleva a mirar con apertura la posibilidad de una nueva idea o te mira a mirar con recelo una idea nueva porque tú ya sabes cómo son las cosas en base a tu pasado es una pregunta yo siento que es un poco tener ganas o no de lidiar con la gente que no esté como en la misma sintonía o nivel así de conciencia ¿sabes con lo que no quieres lidiar? conmigo con tu efecto espejo no hay más que efecto espejo no hay más que efecto espejo fíjate una cosa muy curiosa me encuentro gente que está en un proceso de despertar de la conciencia y ven gente despertando de la conciencia y creen que hay un movimiento de despertar de la conciencia y me encuentro gente que no tiene ni idea de esto y no ve a nadie despertar de nada entonces te preguntas ¿qué está ocurriendo aquí? o un despertar increíble te dirán si vamos para atrás mira a qué presidente se ha elegido en Estados Unidos y algunos lo van a interpretar como una evolución en la conciencia porque ya estamos listos para ver lo que vamos a ver y otros lo ven como un retraso en la conciencia porque es que hay que ver lo que estamos haciendo ¿vieron? y es la misma cosa el mismo presidente efecto espejo cuando yo te estoy mirando me estoy viendo a mí mismo no importa lo que tú hagas como hagas voy a ver en mí lo que tú me estás mostrando mi incomprensión y mi ignorancia ya no son obstáculo ya no son obstáculo para eso si tomo la decisión de verlo mi incapacidad de saber ir en bicicleta no fue un impedimento a la hora de decidir montarme para aprender no fue nunca un impedimento no fue nunca un impedimento ¿sabes por qué? porque en lugar de apostar por mi incomprensión aposté por mi decisión de montarme en la bicicleta efecto espejo no lo vas a comprender mientras no te abras a experimentar el efecto espejo que tu realidad te está ofreciendo constantemente y la única forma de poder experimentarlo es tomando la decisión de acompáñame cada vez que esté enfrente de alguien abrirme a darme cuenta de que lo que estoy viendo lo estoy viendo en mí hoy he ido a comprar ¿qué he ido a comprar? he ido a comprar algo no me recuerdo qué es a unos grandes almacenes y en los grandes almacenes alguien ha dicho hay que ver ¿dónde está la puta salida? perdonen es un aspecto de mí ¿por qué? porque yo he sido consciente de qué estaba sintiendo ese hombre para decir eso yo estaba siendo consciente de eso si yo estaba siendo consciente de eso esa persona estaba representando una parte de mí que yo desde mi personalidad yo no estoy dispuesto a asumir porque para mí es donde está la dichosilla salida me he explicado cuando en el fondo detrás de la dichosilla salida que no se ve porque alguien no ha puesto las señales correctamente pero no se ve me explico todos nos estamos reflejando a todos todo el tiempo pero hacemos ver que no ahora observa no importa con qué nos vamos a con qué nos vamos a comparar lo importante es ver el mecanismo que vamos a usar para tener que determinar el resultado de cuál de los dos es mejor porque no nos engañemos en una relación de pareja estamos todo el tiempo comparándonos estamos todo el tiempo mirándonos quién es mejor quién es peor y me siento bien o me siento mal en función todo el rato de mi comparación de mis ideales y mis estandartes de lo que es el amor la relación la comunicación el silencio el ocio y empezamos a compas... sí y empezamos a hacer acuerdos es que no tengo pareja hace como cinco años no sé si es un... te trato de seguir pero... no sé si... ahí ya es otro capítulo no lo pude ejercitar eso no lo pudiste ejercitar no sé si es bueno o malo tengo un gato nada más ¿tienes un gato? sí ¿y no tenéis distintas prioridades? nos llevamos bien nos lleváis bien ¿hace cinco años que no tienes una experiencia compartil? ¿cómo? compartil ¿de compartir? compartil comparto con mucha gente muchas cosas pero no tengo una pareja ¿hace cinco años? hace como cinco años sí interesante no estoy buscando tampoco eso se llama anticipación sí me anticipas ahora observa el punto de esto es vernos y cuando nos vemos te ríes ahora da igual si tienes pareja o no terminas en el mismo lugar terminas riéndote terminas riéndote porque en el fondo el patrón que usamos en cada uno de los ejemplos concretos es el patrón que usamos en cualquier de los otros ejemplos por eso es que yo te puedo usar como mi maestra porque te estoy mirando desde ese espacio que estábamos mencionando estoy mirando que puedo ver cuando te miro estoy mirando teme ahí eres mi maestra no hay relación más sublime que esta este tipo de relación está basada en el amor porque está basada en el respeto absoluto a lo que yo veo sabiendo que lo que veo tú no eres ni tú eres quien me va a hacer súper feliz ni tú eres quien me está haciendo desgraciado me acompañaste hasta ahí sí y ya que estamos ¿no te dejo un poco solo este camino también? no lo que me deja solo es pensar que tú me estás haciendo feliz y cada vez que miras a esa persona siento mi soledad volver no pero yo no lo ponele que yo no lo experimento sí pero la otra o sea mi pareja también tendría que experimentar como yo ¿por qué? y porque si no ¿cómo hacemos? no y si se va a enojar se va a esto se va a lo otro claro ¿recuerdas? ¿qué hago? lo traigo acá en la charla de Sergio no no se va a enojar más va a decir vaya mierda de charlatán me has traído ¿me estarás manipulando por debajo chiquilla? ¿estás tratando de que te ame incondicionalmente? ¿estás tratando de que te vea como un espejo? no sirve no sirve entonces por eso es una relación me parece que me pasa eso que no encuentro una relación que me aporte entonces ven conmigo observa esto observa esto observa esto observa esto cualquiera de las personas que está sentada aquí enfrente mires a la persona que mires te va a aportar algo al 100% no sé qué va a ser pero te lo va a aportar al 100% ¿por qué? porque tú lo vas a estar percibiendo de esa manera no hay soledad en lo que estamos expresando es justo al revés el pensamiento personal es el que vive aislado es el que una vez aislado intenta desaislarse con otra persona y dar sensación de de dos aislados desaislados y si no funciona tú y tú también venís y tú y tú el sábado en la bolera para darnos y no digo que no hagamos eso el problema es que cuando hacemos eso para ofrecernos sensaciones de amistad sensaciones de de que no estamos tan mal termina no funcionando puede durar tanto tiempo como nosotros nos esforcemos para que dure pero está llamado a venirse abajo porque no tiene sentido al final no tiene sentido entonces cuando yo te miro y me veo no me siento solo porque al verte estoy incluyéndote estoy viendo un único ser que es lo que ve te das cuenta de que ahora vamos para allá eres todo lo que ves por lo tanto no existe el concepto de soledad a no ser que tú lo interpretes pero para interpretarlo antes tienes que interpretar que tú eres tú y el otro es el otro porque si no el otro no te puede abandonar y tú no te puedes sentir solo todos los sentimientos basados en el sufrimiento se basan primero en tu percepción de que tú eres tú y solo tú y la vida te está tratando de mostrar que tú no eres solo tú tú eres tú siendo todos y esa es la gran lección que el ser humano está viendo todo el tiempo enfrente y no quiere ver porque piensa que necesita comprenderlo antes de vivirlo ¿Ariel te puedo hacer una pregunta? ¿Puedo no responder? Sí claro Sí ¿Será que tú vas a encontrar pareja mañana? No lo sé Eso es No lo sé La que estaba allí sí lo sabía ¿Eh? Esa sabía que no ¿Viste eso? Eso de allí lo llamamos una forma de ser y la forma de ser siempre tiene un código es tengo que seguir así un día más un día más lo llaman sobrevivir un día más Es mucho más sutil que eso Es mucho más sutil porque no lo vemos Claro porque estamos identificados completamente con eso completamente imagínate que yo me disfrazo de tortuga ninja yo bajo abajo yo digo hoy voy a salir de tortuga ninja y me disfrazo de tortuga ninja y no hay ningún problema en el momento en el que me crea que soy una tortuga ninja estoy acabado porque tú me dirás Sergi llevas un disfraz de la tortuga ninja quítatelo y yo te diré no me lo sé quitar si soy la tortuga ninja ¿cómo me voy a quitarme a mí mismo? Como creemos que somos nuestra personalidad intentamos deshacernos de nosotros mismos y conseguirlo porque no se trata de deshacernos se trata de darnos cuenta de que no existimos tal como nos vemos no hay nada que deshacer Trinity ahora observa acompáñame todos los problemas situaciones incomprensiones preguntas que tenía esa mujer que había ahí sentada no existen vistos desde este prisma pero observa que a medida que andamos esto va cobrando un sentido va cobrando un sentido y empiezo a verlo desde todos los aspectos de mi mente y va cobrando un sentido porque cobra un sentido ahora y ahora la mente te dirá sí, sí ahora, ahora pero luego fuera qué y tú podrás ver que esta idea la estás pensando ahora y que no tiene sentido que no sabes lo que va a ocurrir después ahora sabes tú después cuando estés fuera cómo va a ser no la de antes sí lo sabía la que estaba aquí sentada tenía muy claro que fuera perdona la expresión era una imposibilidad de mierda y esto era muy bueno porque aquí hay gente más predispuesta es falso es falso es falso aquí no hay nadie más predispuesto estás tú más predispuesta de nuevo llevar esto a la manifestación llevar esto a la acción es uno de los placeres más grandes que conozco porque ya no eres tú quien lo piensa y lo hace sino que es el universo entero que lo hace a través de ti y perdona la expresión flipas porque ahí el espejo empieza a convertirse como el espejo de las comisarías que hay alguien detrás y el espejo empieza a transparentarse y ya no ves solo lo que se te refleja sino que una vez has asumido lo que refleja puedes ver el mundo que hay detrás del espejo puedes ver el mundo que hay detrás del reflejo de tu conciencia humana puedes ver el mundo de la conciencia el mundo del amor de la comprensión por el acto de existir la alegría de vivir no contiene motivos porque no los busca porque no los necesita todo esto que digo lo estoy escuchando de ti de una parte de ti que está pidiéndose a sí misma escuchar esto desde un lugar distinto al que lo ha escuchado siempre ya no lo escuchas desde la búsqueda sino que lo escuchas desde el encuentro porque te estás permitiendo encontrarte a ti misma aquí porque eres tú ahora observa en esta sala solo hay un ser y no me importa cuántos de aquí presentes crean a ver no me importa es un ser que cree ser muchos no pasa nada tiene derecho de pensar eso ¿verdad? pero yo soy el responsable de eso si esa persona piensa que ella es ella y ella piensa que no soy yo y no somos el mismo ser yo soy el responsable de ese pensamiento no estamos ofreciendo una filosofía estamos ofreciendo una decisión a la hora de experimentar tu tiempo real no es una filosofía de unidad es una invitación a una experiencia de unidad eso es ¿viste? entonces si yo te digo si la miras experimentarás la unidad tú ya no me vas a preguntar sí pero explícame cómo lo vas a mirar y vas a estar mirando hasta que ocurra ¿por qué? porque tu decisión de encontrar ese espacio está clarísima porque ya no quieres buscar más tu decisión es obvia y ahí te ves mirándote con esa cara de tremenda mira y ahí te puedes saludar ¿viste? y se empieza a desarrollar y permíteme la expresión una especie de de proximidad que no es ni próxima tiene que ver con la conciencia de unidad tiene que ver con el verte con el reconocerte con el saberte ya no luchas ya no persigues eres no luchas no persigues eres miras y te das cuenta de que no sabes y permaneces un momento más para ver más allá de tu ignorancia ni huyes ni intentas manipularlo lo miras lo miras ahora vamos para allá y había otra cosa para allá creo ¿me acompañaste? ¿cuál es? eso que sientes no es una conclusión es intenso porque es una experiencia esa intensidad esa intensidad eres tú es la intensidad de niña esa que mañana se despertará sin saber si va a haber o no va a haber novio es ese y si no hay novio no hay novio y si hay novio hay novio pero el prisma personal si no hay novio es claro cómo lo va a ver si siempre es igual y si hay novio es un cuidado, cuidado que hay novio hay una anomalía en el sistema uy, uy, uy será que me gusta ya no sucede eso y será la misma persona cruzándose en tu vida exactamente la misma pero en ese momento esa persona ya no tiene la capacidad de decidir tu experiencia y tú tampoco tú solo te abres a vivirla es doloroso en ocasiones sí porque hay tanto dolor y sufrimiento almacenado que es normal que si empiezas a abrirte sientas toda la incertidumbre que has almacenado ahí detrás por tantos años esos son recuerdos que no existen pero tienes que cruzarlos para descubrirlo ahora estamos respirando juntos estamos leyendo juntos y observa esto la mirada se encuentra ya no hay ninguna competición ya no hay ninguna diferencia entre tú y yo sí se perciben diferencias pero no las usamos para diferenciarnos las usamos para vernos me acompañaste entonces yo me puedo ver a mí mismo cómo pienso en tu experiencia y puedo aprender de ello y te puedo ofrecer mi experiencia para que hagas lo mismo ya no necesito esconderme para que veas mis sombras no necesito porque a lo mejor tú las ves y yo no las estoy viendo y al tú verlas yo las puedo ver junto contigo y dejar de temer temer a mis propias sombras eso se llama amor incondicional se siente ¿viste? y ya sientes amor incondicional y aún no ha aparecido el sujeto o sujeta ¿viste? pero ya estás vibrando en amor incondicional ¿eso qué hace? que tú puedas ver a alguien que le apetezca lo mismo porque la vida no intenta joderte intenta presentarte enfrente a aquello que necesitas para ser feliz pero si yo necesito descubrir mis sombras para superarlas y ser feliz va a poner enfrente a alguien o algo con lo que yo pueda ver mis sombras y alcanzar eso ¿me acompañaron? ahí es donde pensaremos uy, la vida qué mala está siendo conmigo y mira con ella va a una charla sale riendo y se encuentra otro se ríen los dos y ya están juntos no tiene nada que ver con esto ¿de acuerdo? tiene que ver con esa vibración que estás sintiendo esa pasión ¿me acompañas con esto? estate atenta a esa sensación ¿bien? reconócete en ella ven conmigo mírala a los ojos y dile lo que quieras pero asegúrate que lo que dices lo dices desde aquí ¿me expliqué? te das desde aquí y observa lo que ocurre cuando haces eso adelante atención atención te fuiste vuelve a estar aquí ¿viste eso? en el momento en el que tú sientes agradecimiento por ella lo estás sintiendo tú ¿viste eso? ahí la soledad desaparece porque ya no necesitas que ella te devuelva el agradecimiento si tú le has dado un gracias base a tu pensamiento vas a necesitar que ella te lo devuelva porque si no te vas a sentir sola o incomprendida fíjate le he dado las gracias y ni se han mutado ¿sí? y a lo mejor es una persona no me lo invento ahora que nunca le han dado las gracias y le acabas de sorprender porque estaba anticipando que tú eres una mala persona arrogante e impertinente y fría como toda la sociedad me lo estoy inventando ¿viste? en cambio cuando tú emanas ese gracias y lo emanas desde aquí no dependes de lo que estás dando porque eres lo que estás dando y eso no te lo puede explicar nadie es muy intenso por eso preferimos pensar a nuestra manera porque esta intensidad es casi insoportable sácale el casi nuestro sistema nervioso está tan muerto perdón está tan dormido que la frecuencia que estás sintiendo la siente como y empieza a emitir pensamientos alarma, alarma, alarma tenemos que protegernos ¿cómo? empieza a pensar pensamientos de baja frecuencia ¿cómo? dudando de lo que estás sintiendo ah, vale ¿cómo lo podemos dudar? porque estás siendo tan vívido no sé que piense que luego no lo va a poder sentir vale, ya está hecho, hecho, hecho ya lo tengo en la cabeza pero luego no lo voy a poder sentir ya baja ¿viste? porque aquí sí, muy bien pero afuera no eso se llama no sé cómo llamarlo ¿viste cómo lo ves antes de que terminen las frases? porque estamos hablando desde el mismo lugar ahora ya no hay maestro-alumno alumno-maestro quien sabe quien no sabe ahora somos dos seres humanos viendo la misma cosa desde dos perspectivas distintas bien, ¿qué pasa? no me importan las perspectivas ahí es donde yo me puedo convertir en tu alumno para poder asumir el papel de maestro ¿viste? gracias por eso gracias esto ocurre lo mismo si hubieras visto a alguien impertinente porque hubieras visto tu impertinencia y hubieras visto lo mismo ¿has visto tu alegría? ¿alegría era? ¿agradable? ¿has visto tu agradabilidad? da igual el camino es el mismo es estirar el lío de la piñata hasta el final ¿qué es de color azul? estíralo caerá lo mismo que si es negro azul marino oscuro no sé me expliqué tira de la piñata trinete y si cae un novio que caiga gracias gracias todos los seres humanos compartimos todo porque estamos tomando las decisiones que tomamos y sentimos lo que sentimos desde la misma conciencia humana piensa un pensamiento no lo digas piénsalo ok tú también y tú también y tú también y yo también esos pensamientos se han tomado dentro de la misma conciencia humana me acompañaron hasta aquí se han tomado dentro de la misma conciencia humana sin darnos cuenta nos están afectando a todos nos están afectando a todos a un nivel tan real que nos da miedo ni tan siquiera imaginarlo hay dos personas que quieren el micrófono ¿cuál de las dos la va a obtener? estoy usando la situación ¿me permites? porque aquí no va de preguntas y respuestas sino de abrirnos a vivir lo que ocurre porque es la única cosa que hay ocurrencia ¿viste ese gesto que hiciste? no hay problema ahí se te escapa toda la vida ¿me acompañaste hasta ahí? ahí se te escapa toda la vida ahí hay una no asunción de la responsabilidad de lo que ocurre ahí hay una resignación y la resignación y la aceptación tienen los mismos gestos pero se sienten de manera distinta porque una duele y la otra no lo que ocurre es que la resignación duele tanto que si se nos ve que nos ha dolido la hemos liado y entonces no solo duele sino que además tenemos que aparentar que no nos ha dolido para hacer ver que realmente lo aceptamos eso cansa mucho porque observa te estoy usando tú quieres el micrófono ¿vieron esto? y de nuevo no se trata de si él lo tiene o si se lo doy o no se lo doy no se trata de eso se trata de lo que al hacer el gesto él al hacer el gesto tú y yo acercarme lo que surge de aquí el conocimiento de lo que surge aquí es impresionante va infinitamente más allá de su pregunta y de mi respuesta e infinitamente más allá de tu pregunta y de tu respuesta porque la vida no responde a tiempo real no nos responde después de que tú termines tu pregunta porque la pregunta lo que intenta hacer es anticipar una respuesta que encaje en la pregunta para dejar de preguntar esa anticipación no funciona porque al anticipar y la respuesta es presente me estoy perdiendo todo el tiempo la respuesta cada vez que pregunto estoy preguntándole al futuro y a alguien externo que no va a darme la respuesta ¿me acompañaron hasta aquí? ¿sí? ¿me acompañasteis hasta aquí? ¿viste eso? ahí es donde todo empieza a cobrar sentido ahí es donde el gesto que has hecho por fin cobra sentido ya no es un hábito ya no es un ya no ya es un un gesto que miro y al mirarlo me veo y al verme me conozco y al conocerme se termina la charla gracias a todos gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.